...hasta su casa, hoy esa noche mira... ...venga para Jona, venga para todas, suba, toda para Jona, para Chávez... ...miraña, eso... ...que suele bonito... ...venga al 25, toda, 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 toda... ...toda, toda, 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 toda... ...yacobo, yacobo, con la mera, vaya, venga, venga... ...vamos a bañar, piso en la cuna, venga a toda la madrilla, la madrilla... ...mantí, es, el matrín, malditos, quibis, hoy... ...y suele... ...vamos... ...y sonido de la cuna, Azteca... ...y veca el sonido de la canción, Azteca, 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 Azteca... ...el Jorge Martínez... ...sale, sale, con mis artones, con mis artones... ...audencio... ...chúpame mi cuello, Audencio... ...goori chi-chiotero, Ingeni.... ...que venga volito... ...oye traicionera... ...con mis artones... ...vención, no volar... ...iguelo jamás, no volar... ...o老rr 돼, chinigüili, llegó el famoso... ...chilligüili, veca, esa, esa... ...órale... ...estás enojado, así es tu cara... México, Naxoneros, TV, 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 TV Toda la familia Serrano, venga Toda la familia, la familia Serrano Venga bonito Venga, venga, ya motímate, motímate, papá Y cuando se motiva, se motiva con la mera pinche guaya, guaya, guaya Corre le hueca, te estás esperando la Jessy Ya se fue Ya llegó el famoso chúpulo Venga, ya, 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 sola Venga bonito Venga bonito Ya llegó Jesús 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 Ahí lo es Ya llegó el famoso El tío Búfalo ¡Echuros! Venga para Echu ¡Echuros! ¡Echuros! Venga, ese calçadero se ve Chuchito verá Ahora la banda Luqui Chucky Chucky feca porque baila loco Ya Ya llegó la bomba Que baile, que baile, que baile Que baile, que baile Oso Juega Ahora la banda Suave Que sabrosa rola para la raza Hoy cuando se quiere Comer A ver a la Jessie Ya se fue La misión Una chupada de cuello